Muy buenas a todos gente, que tal, bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Archimusenko y hoy estamos de vuelta con Crusader King 2, en este capítulo ya número 47. Vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer, vale, administración, que murió, vale, pues vamos a casarla. No, vale, viene a mi corte, no, quédate soltera, vale, estamos aquí, vale, 42 años, va, vive la vida, no tuviste hijos, pues mala suerte. Vale, esto es una putada porque esto es desierto y si me ataca voy a perder varias tropas, pero bueno, que va a ser. Vamos a hacerlo así, así, este es mi primo. Este niño, lo voy a guardar para este niño, el título. Lo voy a guardar para ese niño para cuando sea adulto. Bueno, se va. Yo pensé que iba a atacar, eh. Pensé que iba a atacar. Vale, maestro espías, maestro espías. Mi pariente, vale. Habría que mandarlo a estudiar. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, yo estoy bastante alto por ahí, eh. Veinte, veintiuno, veintiuno. Buf. Veinte, veintiuno. Vale, ¿qué tengo bajo? Esto, no, pero esto no lo quiero. Algo por aquí, bajo. Estoy bastante alto en tecnologías, eh. En todo. Bueno, menos en esto. Construcción. Los blancos, bueno, eh. Construcción naval. Vale, vamos aquí. En construcción. Vamos aquí. Esto es capúa. Vale, capúa. Estudie, mijo. Estudie en capúa. Construcción. Por lo menos ahí vamos a pegar un... Intriga. Intriga. Vale, esto es montaña y esto es montaña. Una, uf. Victoria. 7%. Vale. ¿Cómo está esto? Adentro. Adentro. Vale, pausa. Un momento. Un momento. Un momento. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale, saber estatal. Saber estatal, dije. Sí. Este mismo. Vale. Y este ahora... No sé si le di casarse. Creo que sí. Mira, te vas a casar con este. Sí, total. Vale. 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 No creo que el... Voy a esperar. Vale. Muy bien. Aquí. Y aquí. No. Perdón. Aquí. Voy a esperar. Si total asedio más rápido que él. Así que. Aquí puedo encarcelar... Ah, puedo encarcelar a este. Y es un duque. Este no me conviene. Y este. Vale. 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 Pues lo voy a hacer. Pero voy a terminar primero con la guerra. Sí. Y voy a mandar al maestro espías ahí. Para que tenga un metal. Ah, ya no tiene más aquí. Vale. Pues eso ya está asediado. Estamos al 25%. Este tiene esto. Este señorito es de aquí. Y su capital... ¿Cuál es su capital? ¿Dónde estás, niño? ¿Dónde estás, niño? Duque de Fez. Edad. Mi opinión sobre... Bajo la tutela de... Tutor. Regente. Cabeza religiosa. Heredero. Vale. Pero ¿dónde estás residiendo, niño? ¿Dónde estás, niño? Aquí, ¿no? Ah, sí. Aquí, aquí. Vale. Bueno. ¿Qué hacemos? Bueno, dale. Venga. A ver. No sé qué va a pasar por aquí. Es que no sé si enfrentarme, la verdad. No creo. No me voy a enfrentar. No me voy a enfrentar. No, no, no me voy a enfrentar. Paso de enfrentarme de él, con él. Si él... Si él sale de ahí, sí. Pero si no, no. Paso de enfrentarme. Cuatro mil setecientos hombres. ¿Esto qué es? Llanura. Esto es llanura. ¿Cómo estamos por aquí? Mil trescientos y pico de hombres. Vale. El niño este todavía... Vale. Opa. Todavía lo puedo encarcelar. Che, loco. Mi hij... Mi mujer. Me cago un tonto. De verdad. Es increíble. Es una cosa increíble. Encima no la puedo seducir. Vale. Un momento. Un momento que me estoy equivocando. Obviamente que a mi mujer no la puedo seducir. No sé por qué. No me deja. No me deja. No me deja. Esta también ya la tengo. Sí. Correcto. Y esta. Seducir. Vale. Si no es genio... Pues no sé. Vamos a intentarlo. Vale. Saber estatal. Así. Sí. Es buena opción. Esto aumenta un poquito. Para que sepa que... Que le estoy mandando un regalito. Que yo estoy ahí. Que sepa. No sé. Vamos a intentarlo. A ver. Este tiene tres asedios. Deje crecer nuestro amor. Vale. Tengo tres amantes. No sé qué opinará mi mujer. Todavía ni se enteró. Uf. No, 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 no. Estresado no. No, 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 no. Romper la relación. Romper la relación. Vale. ¿Con quién? Esta está embarazada. Esta no. Y esta también. Pues rompo con esta. Esta sí. Vale. A ver si cuela. Ya. Son... Son demasiados... Intriga. Eh... Es que intriga no tengo muchos... No tengo. La verdad que no... No tengo muchos. Sigue con tu vida normal. Vamos a ver qué pasa con estos dos embarazos. A ver si me dan algún hijo o algo. Mi mujer se va a cabrear, lógicamente. Está embarazada. Está embarazada. Pues... Entonces... Si está embarazada, voy a romper. O espero. Bueno, puedo decirle que no lo reconozco y ya está. No pasa nada. No, no. Ese hijo no es mío ni nada. Depende. Educar. Marcial. Si me sale genio o no. Ya, es un poco jugar con el... Con eso. Pero bueno, qué voy a hacer. Qué voy a hacer. No puedo hacer más nada. Quiere decir, tengo que buscar lo mejor para... Para el imperio, ¿no? Es lógico. No lo sabía. No, no lo sabía. No tenía ni idea. La verdad me acabo de enterar recién. No tengo ni idea. Vale, vamos a construir otra cosa. Aquí ya está. Aquí me falta. Y en Najera también. Vamos a construir en Najera una villa. Vale, un momento. Con esta señorita voy a romper. Rompo. Y... Administración. Ya, es más jodido, ¿eh? Es más difícil. A ver el niño este. Tiene 13. Vale. Le quiero dar el título a este niño porque no me quiere mucho, la verdad. Y vamos a esperar el siguiente. El siguiente. Ah, tuvo un hijo. ¿Qué pasó? ¿No estabas embarazada? Hostia, no estabas embarazada. Pero si me dijiste que estabas embarazada. Me estás cagando, ¿eh? Me estás cagando. Mi mujer ni se enteró del tema, ¿no? No. Esta señora está... Vale, rompo. Pues... Seducción. Ya no lo necesito, la verdad. Porque si voy a tener un hijo, no lo necesito. Vale, no lo puedo modificar todavía. Así que vamos a esperar. Vale. Marcial. Marcial. Una niña. Administración. Me parece bien. Vale. Derrota. Y aquí tenemos... Vale. Este señor ya se va de ahí, así que yo me muevo. Vamos para acá. Sí, sí, sí. Aquí vamos a poder hacer un golpe bastante fuerte. Este se va aquí. Así que vamos para aquí. Ahí está. Y directamente lo ataco. Porque esto es llanura y esto es montaña. Eso es lo que yo quería. Vale. Esto ya está. Vale. Ah, vale. Lo encontré, ¿eh? Lo encontré al... Al hombre este. Se lo di a este hombre. ¿Cuál era? ¿Este? No. Perdón. Este. Se lo di. Lo encontré. Administrador. Y se lo di. No sé si lo hice en línea. O lo hice fuera de cámara. No lo sé. Administrador. Creo que no hay más. Nadie más que quiera venir. Ningún administrador. Vale. Pues nada. Es una putada. Adultos sí. Bueno. Niño cualquiera. Pero no creo que sean... No. No hay niños que sean administrador. No tienen la opción. Vale. Pues no lo tienen. Así que otra opción. No sé si hay otra opción de administración o algo parecido. Aparte de... No hay. Vale. Es. esto es administrador no sé si hay alguno más no lo recuerdo eso ahora vamos a ver un cortesano que tenga buenos puntos de esto que no sean gobernantes por favor tiene hijos sí vale mira te voy a dar esto la villa de haro era mi emperador era mi mayordomo no lo sabía supervisar la construcción esto ya está esto ya está me queda uno aquí me queda uno aquí vamos a una villa aquí aquí y supervisar la construcción aquí va genial estupendo si vamos ganando más dinero vale aquí ya lo tengo vale él tiene bueno yo tengo una bonificación lógicamente bueno una niña de administración vale vamos para allá he tocado por mitad vasco y marcial wow vasco vasco otro bien un niño no tiene nada pero por lo menos legítimo sergi pues no sergi no puede ser un momento un momento que tengo que abrir la lista un segundo vale el siguiente después de martinente es pedro cascales pero será pedro a secas pedro pedro como va esto bueno ahí eh costó eh costó 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 la verdad que costó eh administración no diplomacia si yo pensé que no que iba a ser más fácil pero no ha costado ha costado eh a donde tengo que ir ahora esto ya está todo asediado por mí y este está eh asediado por él así que vamos por acá costó hemos perdido gente eh tengo una pregunta a ver si alguien me sabe contestar porque no lo sé eh quiero cambiar esto si es bueno o no porque la verdad que nunca lo probé quiero cambiarlo a ver que pasa díganme cuéntenme a ver si saben algo sobre eso vale vale en teoría esto lo puedo hacer mmm ah no aquí no puedo hacer vale 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 bueno si lo puedo hacer vale venga adelante 1 58% 2 vale intriga aunque pierda gente adelante 70% marcial no marcial no vamos por esto aquí vale esto ya está esto ya esto es mío esto es mío y vamos para acá que seguro que van a querer hacer eso vamos a esperar eh esto cuando llega el 28 de febrero vale dale 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 se me murió el canciller vamos a poner este hombre y mejorar relaciones pues no lo sé ahora lo miraré no tengo ni idea con quién esta niña uff está potente está potente la niña está potente la niña quiero terminar con esta guerra es una guerra complicada es una guerra complicada vale vamos para acá es una guerra complicada dura mucho tiempo vale ya está esto vale nada siguiente vamos a administración otra vez eh honrado alegre honrado vamos a elegir honrado 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 14 honrado 14 cobarde honrado no pero no es tocado por midas bueno venga te voy a dar variar tu hijo que es mi pariente así que nada te lo voy a dar villa de olite vale ahí lo tienes muchacho ya lo tienes vale y nada no voy a gastar más dinero porque es que no voy a gastar más dinero ya está miren el dinero que me gasté vale esto lo voy a marcial vale marcial me vale 81% vale a ver si hago esto el problema es que si hago esto pierdo mucho ejército eh y es que lo quiero terminar ya 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 lo necesito acabar necesito acabar con esta esta guerra absurda que quiero meter preso al otro 24 de mayo el año que viene vale perfecto ah bueno pues que se yo vale mi señora ni se enteró eh toma para tus gastos vale 80% déjame asediar por favor bien me podéis si me pueden tranquilamente venga vale otra vez otra más me cuesta mucho esto me da mucho por saco de verdad miren que poquito vale intriga se dan cuenta la cantidad la cantidad eh que que ah y no miré si era la mejor opción pero bueno 85 vamos a asediar otra vez ahí está asediando 94 y otra vez que hago la termino ya la liquido 98% me cago vale eh nada tengo que meter preso a este hombre así que esto se va a terminar rapidito vos estás aquí y ahora te vas a venir para aquí así y esto de aquí se va a ir chao hasta luego ala ese 98% subirá solo subirá solo me da igual irá subiendo 98% como que 97% pero si tiene que subir el core de guerra esto está los huevos de verdad miren y sigue bajando eh y sigue bajando 95 miren pausa pausa un momento pausa es increíble esto estas guerras son y sigue bajando el core baja el core continuamente estás loco vale voy a traer gente de afuera vale porque no 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 hay niños no 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 hay no hay no es que no tengo no tengo hombres vale para hacer una para hacerlo lo voy a hacer así y ya está no no pasa nada tampoco es que no tengo 96% no sube y no sube no sube no sube es increíble no sube tío no sube no sube no sube no sé por qué pero no sube el core lo estoy reventando por todos lados y no es capaz de subir el puntaje vale 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 y él no se va a rendir bueno que va a hacer hay que tener paciencia ya se rendirá ya cuando tenga todo saqueado dirá que sí es que lo tiene todo saqueado y sigue bajando el punto de guerra que alguien me lo explique porque yo no entiendo nada oh una niña vale un momento luna se va a llamar luna no 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 luna ya está puesto vale me falta el nombre de una niña había un montón de niñas pero no no las veo bueno vamos a hacer una cosa a ver ah no niñas ah no me falta no 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 ya lo tengo aquí elena 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 ah sí es que la tenía la tenía separada podías haber tenido otro hijo ¿qué edad tienes? 24 87 93 se dan cuenta ¿no? lo que 93 y enseguida baja 92 es increíble 95 93 vuelve a bajar otra vez 100 toma ahí lo tenés ríndete cabrón de verdad que caótico de verdad y encima no sé si se quedó lo que yo quería pues me parece que no me parece que esta guerra no era para nada bueno voy a lo que quiero ir yo dale que es allá arriba no no se rendía el tío no se rendía bajaba 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 y no se rendía vale el problema es que aquí este señor yo no sé ahora por qué se quedó con este condado y no es mi vasallo no lo sé uy un morochín tenemos un morochín en la familia tiene pinta de ser guerrero tenés pinta de ser guerrero niño bueno chicos voy a ir terminando esto es imposible esto es imposible es imposible pones una cosa se te va se te vale otro es imposible no se muera más nadie por favor marcial no intriga intriga algún niña más una niña diplomacia no es que no puedo no puedo hacerlo no 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 a mí no me complica en la vida a mí no me complica en la vida por favor vale y mi hija cómo salió genia la madre que te jajajaja 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 ¿por qué ha salido genia? no podía saber jajajaja 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 con el otro ahora el heredero me sale normal y mi hija me sale genia si es que bueno nada lo voy a dejar aquí lo voy a dejar aquí porque ya jajajaja 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 bueno nada en fin voy a encarcelar este a ver si algo me sale bien nada les mando un saludo muchas gracias y en el próximo capítulo analizaré un poco de terreno a ver por dónde voy tirando un saludo muchísimas gracias y cuídense chao hasta luego